Si vengo del río, vengo del campo, si vengo del campo, que yo me río Dale de pachón, dale de pachón, dale de pachón Que alegre, que alegre, que alegre, que alegre pasó, que alegre pasó, que alegre pasó Yo tengo una mala mañana, que a mí mismo me da pena Que yo me cuesta en mi cama, y yo me río, vengo del campo, que alegre pasó No, 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 no No, 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 no No, 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 no P prosecutors Pkes La Sala de Dios La Florida La La Florida P governor Mejor Como ven en el ajedrez Como ven en el ajedrez Como ven en el ajedrez ¡Gracias! 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 No sabe cómo me pude, no quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No sabe cómo me ayude, no quiero que me ayude. No sabe cómo me ayude, no quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No sabe cómo me ayude, no quiero que me ayude. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude. No quiero que me ayude, no quiero que me ayude. 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 No quiero que me ayude.